¿Qué es el muro de la fama? ¡Bienvenidos! Una de las relaciones del medio del espectáculo más recordadas es la que tuvieron Araceli Arámbula y Sebastián Rulli. Ellos dos literalmente eran la pareja perfecta. Los planes que tenían a futuro se veían más prometedores que ni mi carrera escolar. De repente ese amor que tenían se apagó, sorprendiéndonos a todos y cada uno de nosotros. El noviazgo entre ellos empezó en 2012, cuando estaban en la obra Perfume de Gardenia. Tras unos meses tratando de ocultar su relación, la pareja decidió que ya no era posible, así que hicieron pública su relación, destapando su amor a la revista Hola. Con sus propias palabras ellos habían mencionado que tenían un presente maravilloso y un hermoso porvenir. En septiembre del 2013, Sebastián Rulli en su cuenta de Twitter anunció la separación. En ese entonces se dijo que habían terminado por un gran conflicto entre Araceli Arámbula y Luis Miguel, el cantante padre de los hijos de Araceli, Miguel y Daniel. Mientras la actriz estaba buscando obtener la manutención de sus hijos, Sebastián Rulli estaba apoyando una iniciativa para ponerle límites a los paparazzis. Araceli Arámbula sintió que su pareja no la estaba apoyando, así que ella decidió terminar la relación. Sin embargo, lo que más resintió Araceli Arámbula es que tan solo un día de que había sido notificada la demanda a Luis Miguel, Sebastián Rulli ya había dado a conocer públicamente su ruptura. Otra de las cosas que también sucedieron es que Araceli Arámbula dudaba mucho de la fidelidad de Sebastián Rulli. Ella estaba bajo la impresión de que Rulli y Angelique Boyer traían algo entre manos. Ya sabes cómo las mujeres tenemos ese sexto sentido que nunca falla. Sebastián Rulli y la entonces novia del productor José Alberto El Güero Castro se habían conocido en 2010 cuando ambos protagonizaron la telenovela Teresa. Iniciaron una gran amistad, la cual continuó aún terminándose las grabaciones. Era tan pero tan buena esa relación que claro que le molestaba a Araceli Arámbula, ya que era bastante evidente que Angelique Boyer estaba enamorada del argentino. De repente Sebastián Rulli recibe la propuesta de protagonizar otra telenovela junto con Angelique Boyer. Araceli hizo hasta lo imposible para impedir que su entonces pareja participara en este proyecto. La actriz convenció a todos y cada uno de los ejecutivos de Telemundo para ofrecerle un contrato multimillonario a su novio. Pero Sebastián Rulli rechazó por alguna razón la propuesta, causando aún más el enojo de Araceli. Algunos meses después de que ellos terminaron, Sebastián Rulli le grita a los cuatro vientos que ya anda con Angelique Boyer, confirmando que todas y cada una de las sospechas de Araceli Arámbula eran ciertas. A lo largo de los años, Araceli Arámbula ya había vivido grandes decepciones amorosas. Su primer novio, Eduardo Berastegui, la dejó para iniciar una relación con el cantante Ricky Martin. Y también tenemos a Gabriel Soto, de quien ella estaba profundamente enamorada. Lamentablemente el actor se enamoró de Marta Julia. Pero aún así la decepción más grande vino cuando Luis Miguel, de un momento a otro, la dejó sin razón aparente, abandonándola a ella y a sus hijos. Araceli pensaba que con Sebastián Rulli las cosas serían muy distintas, ya que supuestamente el actor era demasiado cariñoso. Era muy tierno, incluso sus hijos ya le decían papá. Esta pareja de famosos ya tenían planes de boda, incluso después de terminar. Araceli pensó que podían continuar y regresar en algún momento. Sin embargo, todo se vino abajo cuando Sebastián Rulli confirmó su relación con Angelique Boyer. Araceli Arámbula cortó toda comunicación con el actor. Y a lo largo de los años, la bella protagonista de La Doña ha tenido muchísimas muy buenas relaciones. Pero lamentablemente en los últimos años ninguna ha sido tomada muy en serio. El mayor secreto a voces asegura que Araceli Arámbula sigue muy enamorada de Sebastián Rulli. Y es que ella todavía mantiene contacto con las hermanas del galán. Fuentes cercanas también aseguran que Sebastián Rulli no está tan feliz con Angelique Boyer. Ya que ellos mismos han afirmado a medios de comunicación que no tienen planes de casarse ni de tener hijos. Cosa que con Araceli Arámbula era totalmente diferente. Cuando andaban, ambos no dejaban de hablar acerca de una boda. Y cómo ambos deseaban tener una hija, debido a que los dos ya son padres de hijos varones. El plan de Araceli Arámbula no termina aquí. Ya que supuestamente dicen que el productor Salvador Mejía le ofreció al protagónico de su próxima telenovela. La actriz dijo, ok, voy a aceptar. Pero con la condición de que pongas como mi pareja a Sebastián Rulli. Este fue el muro de la fama. Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.